Autoridades ministeriales informaron sobre la denuncia en contra de un maestro de primaria en el municipio de Cortazar, luego de que varios alumnos sufrieron de acoso. Llevamos en la unidad de atención integral de la mujer dos averiguaciones previas, con motivo de dos hechos denunciados en el municipio de Cortazar en contra de un maestro, por el delito de abusos eróticos, los expedientes se encuentran en trámite. Ante estos hechos, el delegado de Educación de la Región 5 Este, José Manuel Subías Miranda, señaló que el maestro fue retirado del plantel mientras se realizan las investigaciones. Por lo pronto, a fin de que regrese la normalidad a la escuela, hemos retirado al maestro del plantel, le hemos dado una indicación a la jefa de sector, a la maestra Carmen Valderas, al supervisor, de que retiren al maestro, eso ya se hizo, entonces ahorita lo que estamos viendo, dándole seguimiento en el proceso de revisión y de investigación, que debe de proceder. Y ahí tendremos responsabilidades del supervisor, del jefe de sector y del directivo. El delegado de Educación manifestó que cualquier conducta anormal hacia los alumnos se debe denunciar inmediatamente para evitar causar algún tipo de daño a los menores. Con información de Marichuy González, Noticieros Televisa. Gracias.